Si hablamos de talentos urbanos internacionales, debemos mencionar a John Isaac, la pantera. Isaac Morales Rodríguez nació en Santo Domingo, República Dominicana, el 15 de noviembre de 1991. Es un cantautor y actor caracterizado por fusionar sonidos caribeños con el mundo urbano. Su pasión por el arte comenzó a los 11 años y en su trayectoria ha podido colaborar con grandes figuras como Zion y Lennox, Ozuna, Yomo, Kendo Kaponi, Treble Clan, Kwanka, Urba y Rome y Neonasa, entre otros. A través de su proyecto musical, la pantera promete enamorar a todos los fanáticos de la buena música. Dentro del repertorio de canciones de su autoría se encuentra Linda, en colaboración con el artista puertorriqueño Ozuna, que ha acumulado más de 40 millones de reproducciones a nivel global. Gracias a su dedicación y ganas de crecer, se ha destacado como compositor de grandes éxitos de exponentes de reggaetón. Los invito a seguirlo en sus redes sociales y a escuchar sus temas disponibles en todas las plataformas digitales.